El Señor Jesús, tu amigo, te ama Escúchame bien Joven, el Señor Jesús, tu amigo, a ti, te ama Te ama personalmente a ti Incondicionalmente a ti No hay nadie más en este mundo que Dios ame más que a ti Personalmente a ti Si no lo he descubierto, este es el momento Si no lo sabes, este es el día Que tú puedes experimentar esa verdad Que tú puedes experimentar el amor de Jesús En tu vida Dile que venga tu vida Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Sobre mí Ven sobre mí Ven Espíritu Santo Consolador Sopla en mi vida Espíritu de Dios Quiero tu presencia Quiero tu presencia Hoy recibir Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Padre en tu presencia Quiero estar Abandonar mi vida En tus brazos En tus brazos Dejarme transformar Por tu gran amor Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Padre amado Esta tarde en este día Estamos dispuestos a abrirte nuestro corazón De par en par Espíritu de Dios Para que tú entres Nuestra vida Para que tú Covique nuestra alma Para que tú Posee por completo Nuestro interior Espíritu Santo De Dios Comienza A posarte En cada uno De nosotros Espíritu Santo De Dios Paráctito del cielo Protector De nuestras almas Comienza Comienza en este momento Comienza en este momento A limpiar, purificar, renovar e iluminar Nuestra vida interior Comienza en este momento A romper cadenas A darlo Tu presencia Comienza en este momento Espíritu Santo De Dios A tomar el control absoluto De nuestra vida De nuestra mente De nuestro sentir Que podamos salir Transformados Aquí Espíritu Santo De Dios Purifique el aire Que respiramos Bendice Señor Nuestra vida Santifícanos Y comienza en este momento A trabajar personalmente Conmigo Bendito Dios Espíritu Santo De Dios Sabemos Sabemos que tú existes Que tú te demueves En tu iglesia Que tú te dejas en ti Por eso en este momento Espíritu Santo Levántanos Redímenos Santifícanos Espíritu Santo Fortalécenos Ven Espíritu Ven Espíritu De Dios Ven Espíritu De Dios De Dios Ven Espíritu Sobre Mí Ven Sobre Mí En estos días yo veía Yo iba en bicicleta La comunidad de Huaco Entre las montañas Gozándome aquello Eran las siete algo de la mañana Y un joven Me acuerdo de él ahora Y me acuerdo de otro En el Santo Cerro Los dos Con la misma historia Los dos Postrados En una silla de rueda En el Santo Cerro Aquel tiene sus piernas El de Huaco Le falta una pierna Se podrán quejar ellos Usted dirá Tiene motivos Es inválido No puede caminar Mientras tú andas en bicicleta Entonces yo ando en bicicleta Yo uso mis piernas Y a veces porque me duele un dedo de diez Yo me quejo Me duele entender Muchos nos quejamos de que no duelan los ojos Pero otros desearían poder Mirar con los ojos Escuché en la radio estos días Una chef internacional Que ha ganado un concurso muy famoso en la tele Mister Chef Chef Creo que así que se llama el concurso Master Ah bueno Por ahí andaba la cosa No sé si escucharon que la joven Estaba aquí en el país No sé si ya se fue Ella ganó el concurso Master Chef Y vino a República Dominicana A impartir conferencias Acerca de la gastronomía Acerca de Cómo preparar los alimentos Y me imagino yo Con algunos toques orientales Porque ella Tiene parientes Creo que su papá Escuché Es de la China Algo así Y su madre es De Estados Unidos Lo que llama la atención No es que esta joven Sea chef Internacional Profesional Y que le haya ganado a otros Sino que esta joven De la que yo te hablo No puede ver Ella es ciega Es una mujer ciega Perdió la vista Y aún así se convirtió En una chef profesional Y yo me pregunto Y cómo logra ella combinar La cantidad exacta De los ingredientes Para hacer una comida Y que le quede Perfectamente bien Para ganar este concurso Porque ella es ciega Pero Dios Se vale de esos casos Para glorificarse Y darle a entender A la humanidad Que Él es grande Y poderoso Y se sirve De los sencillos Y humilde Para Él Ser ensalzado Y ser glorificado Por encima de aquello Por encima de aquello Que tiene interencia física Y que tiene una necesidad Fisionómica Y que en este instante Dios Quiere glorificarse En Él O en ella Porque Dios Lo pregunta ¿Qué título tienes? ¿Cuánto tienes en el banco? A Dios Yo creo Que ni siquiera le importan Esas cosas Y con razón dice Pidan el reino de Dios Y su justicia Las añadiduras Vendrán después Y vemos en la historia De la Sagrada Biblia El trabajo de Dios El privilegio Que tiene Dios Que ha tenido Y que tendrá Dios Siempre Hacia los jóvenes Dios en la vida De los jóvenes Como Dios Ha trabajado Desde la creación Desde los tiempos antiguos Como Dios Ha escogido A los jóvenes Para que a través de ellos Los pueblos Las naciones Puedan buscarle Rendirle honor Culto Pleitesía Adorarlo Como Dios Se ha valido Para anunciar Predicar Testificar Su palabra En medio de un pueblo Pagano En medio de un pueblo Adultero En medio de un pueblo Que le ha dado la espalda Dios se ha valido De los jóvenes ¿Sabe por qué querido joven? Porque Dios ama A los jóvenes Bendito sea el Señor Amén Los aplausos a Dios Que te ama Dios te ama Pero hay jóvenes Que no saben Que Dios le ama Que no creen Que Dios le ama Pero tampoco han dejado Sentir en sus vidas Este amor de Dios Y por eso veo Muchos jóvenes Que recurren a los vicios Que recurren al placer Fíjate En este tiempo Tenemos unas tentaciones ¿Cuáles son esas tentaciones? Entre otras El poder El tener Y el placer Pero hoy se nos agrega La música Hoy se nos agrega La pornografía Hoy se nos agrega Muchos Muchos otros pecados Las tentaciones Cada vez más Nos persiguen Pero Dios Quiere que tú descubras Que es real Y efectivamente Él A ti Le ama ¿Quién sabe que Dios le ama? Pero no me levanta la mano De que por levantar ¿A mí qué? O sea, tú levanta la mano Y yo la miro ¡Ah, qué bien! No, ¿a mí qué? ¿Quién sabe que realmente Dios le ama? ¿A mí? ¡Dale un aplauso a Dios! Porque a ti te ama A ti Dios 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 te ama Una vez Una vez yo iba Muy lejos Y habían unas No sé Ciento cincuenta Doscientas personas Yo no sé Pero en ese momento Donde habían ciento cincuenta O doscientas personas Estaban todos Dentro de ese lugar Dentro de ese aparato Puerta cerrada Muy lejos de aquí Y aunque yo estaba rodeado De ciento cincuenta O doscientas personas O doscientas personas En un momento Yo me sentí solo Oye Yo me sentí solo Y yo me fui al baño De aquel aparato Donde yo iba Me fui al baño Y cuando estaba en el baño Había un espejo aquí Y otro aquí Y yo conmigo Me río mucho Yo pareco un loco Pero gracias a Dios Lo hago solo Y cuando me miro en el espejo Que estoy haciendo pipí Y de repente Estoy haciendo pipí Y miro al espejo De este lado Y soy yo Me río con el Me río conmigo Pero me volteo para este Y le saco la lengua Me saque la lengua Y sabes Me acordé que el Señor dice En Génesis 1.26 Tú has sido creado A imagen Y semejanza a mí A bendito Dios Y donde tú estás Estoy yo Y si te miro en el espejo Me miras a mí Aunque te sienta humanamente solo Yo aquí estoy Y voy contigo Bendito sea el Señor Y por eso yo me reía Porque yo entendí En ese espejo Que yo no estaba solo Sino que el Señor Estaba conmigo Cinco horas y media En aquel aparato Llamado avión Cinco horas y media Para volar de Boston A California Y yo estaba solito Humanamente hablando Mi esposa aquí Mis hijas aquí Y yo estaba solo Pero después me di cuenta Que yo no estaba solo Y después de mirarme En el espejo Entonces bailé Hice unos movimientos Y después me arreglé Y salí como que nada Había pasado Para que no dijeran Y este loco Y este loco ¿Sabes? Porque yo hace mucho Entendí Que Dios a mí Me ama Mis padres se separaron Yo apenas era un niño Cinco añitos Un niño Cinco años Mi papá se va de la casa ¿Cómo yo voy a creer Que Dios a mí me ama En ese momento? ¿Se ha permitido Que mi papá se vaya? Yo no podía entender Yo no podía entender Y yo escuchaba a la gente Y más tarde Me convertía en monaguillo Y yo era monaguillo Y servía en el altar Me encantaba Sobre todo los domingos Se comía muy bien Después de misa Se comía muy bien Después de misa Me iba a los campos Con el padre Y le guardaban una comida Como guardó la doña Y comía muy bien Y el domingo Aunque el lunes otra vez Arró con huevo Porque ya papá no estaba Y el alimento estaba Un poco en carencia Y yo fui creciendo Once, diez, doce, trece Hasta lo que Veinte años más o menos Veintiún años más o menos Comencé A sentir el amor De papá Dios Yo recordaba Hace unas cuantas noches Yo tenía Alrededor de trece años Más o menos Trece años Yo siempre me ha gustado Hacer ejercicio Cuando vinimos de la capital A la vega Donde me Me crié Con mi abuela Yo iba Hacia las montañas De Guaygui Y cuando yo estaba En las montañas De Guaygui Yo siempre he sido Un Yo no sé Me ilusiona Me lleva La presencia de Dios Yo siempre he sido Ambicioso Y de niño lo que quería Ser era como Moisés Yo quería ser como Moisés Yo me iba al río Camus El río Camus Es el río muy famoso De la vega Y yo me iba solo Al río Camus Y yo cogía un palo Y le daba al agua Para que el agua Se abriera Yo quería ser como Moisés Yo quería abrir el agua Así pensaba yo Pero yo recuerdo Que a los trece años Mi madre se había Endeudado mucho Había mucha deuda económica Había mucha necesidad En la casa Y yo ese día Me fui en la tarde Después que llegué Del trabajo Del laboratorio Y me fui a la montaña De Guaygui Y cuando estoy en la montaña Que vengo ya Hay como un llano Hay una grama Y yo me detengo En ese momento Y comienzo a llorar Comienzo a llorar Y estoy llorando Y estoy solo Y le digo Señor Si algún día Yo voy a tener paz Si algún día Mi familia Va a tener paz Dame una señal Son esas señales Que tú pides Y que después No tiene La fuerza Para poder Mantenerte Sin tener Miedo Porque tú pides Una señal Dios te la da Entonces te da Miedo Y yo estaba solo Trece años Llorando mucho Y en el lugar Donde yo estaba Había mucho sol Esta tarde No había nublado No había llovido Y encima de mí Cayó Como en forma de círculo Un rocío Yo sabía Que Dios Estaba dejando Caer ese rocío Dejándome entender Que algún día Yo iba a tener paz Y que mi familia Iba a tener paz Pero al mismo tiempo Que me cae el rocío Yo comienzo a correr Comienzo a correr Y los pies Yo creo que me dan En las orejas Porque estoy Asustado De repente Me detengo Y comienzo A agradecerle A Dios A Dios Y comienzo A alabar a Dios Me he dado cuenta De que Dios Me ha dejado sentir Que Él En ese lugar Estaba Conmigo Yo me casé Con mi esposa Que está aquí presente Mi esposa buena Yo tenía 21 años A raíz Del nacimiento De nuestra hija Elizabeth Que nació Ciega Ella nació Sorda Ella nació Con un problema Fuerte Grande en el cerebro Los médicos Decían Que sólo iba a durar Viva Cinco años Luego convulsionaba En fin Y a raíz De esto Mi esposa y yo Comenzamos a buscar De Dios Más tarde Un año Después De habernos casado Por el civil Mi esposa y yo Tomamos la decisión De casarnos Por la iglesia Nos casamos Por la iglesia Y empezamos A ir A los grupos De oración Empezamos A vivir Experiencia En los retiros Pero al principio Yo lloraba mucho Yo lloraba mucho Porque recuerda Que yo no tuve papá Y como yo no tuve Un papá conmigo Me hizo mucho daño Eso Me hizo mucha falta Mi papá Entonces ver a mi hija En estas condiciones Me hacía llorar Y yo recordaba También Yo creo que esta semana Dios ha hecho Que yo recuerde cosas Y yo pienso que La hizo que recordara Para que se la cuente A ustedes Y yo recordaba Que cuando tenía Esos 21 años Que me iba A la Catedral de la Vega Era casi siempre Donde iba el Santísimo Me iba antes De irme al trabajo Y yo entraba Al Santísimo Y yo recuerdo Que por tres ocasiones Me sucedió Exactamente lo mismo La primera vez Estoy frente al Santísimo Estoy de rodillas Y estoy otra vez Llorando mucho Yo lloraba Desconsoladamente De hecho Lo hacía Mirando hacia los lados Porque nunca me ha gustado Que la gente Me vea Siempre me ha gustado Apartarme Yo creo que Ni mi esposa Sabe de muchas cosas Que yo hago Buenas Muchas cosas buenas Mi esposa Mi amor Y yo recuerdo Que estaba ese día Que fue la primera vez Que me pasó La experiencia De las tres Y yo llorando Llorando Y de repente Yo escucho una voz Muy tierna Muy agradable Una voz de mujer Que me dice Sigue llorando Que mi hijo Jesús Está haciendo una obra Grande En tu vida La segunda vez Yo estaba Ya en la misa Ese otro día Y estoy En el momento De la consagración Que me voy a poner De rodillas Y en el momento De la consagración Ya puesto de rodillas Comienzo otra vez A llorar Estoy llorando Llorando Porque mi historia Está pasando Por mi mente Porque mi vida Está pasando Por mi mente Porque Dios Está trabajando Conmigo Para hacernos un llamado A mí A mi esposa Para predicarle Para cantarle Sobre todo Para dar testimonio Como esposo Como esposa Como pareja Y otra vez Estoy ahí Frente al Señor Ya el sacerdote Ha hecho la consagración Levanta la hostia Y en ese momento Otra vez Mi corazón Comienza a latir Y esa voz Una vez más Llora Porque tus lágrimas Están sanando Tus heridas La tercera vez Esas dos primeras Yo no veía a nadie La tercera vez Ya estoy saliendo De la misa Y cuando estoy saliendo De la misa Una mujer Vestida de color marrón Como la franciscana Como lo franciscano Color chocolate Me pasa por el frente Me pasa por el lado Y cuando me va a pasar Justamente a mi lado Me dice Mi hijo Jesús Te ama Mucho En ese momento Yo no estaba llorando Pero al escuchar las palabras Y ver la persona que vi Comencé a llorar otra vez Yo pienso que Dios Trabaja con nosotros Con nuestra historia Y lo hace De una manera Muy tierna Pero sobre todo Cargado de mucho amor Hay muchos jóvenes Que hoy tienen un miedo Muy grande De darle el sí Al Señor Y cuando uno habla De vocación Inmediatamente el joven Dice Yo no voy a ser cura Tú eres loco Pero cuando se habla De vocación Se habla Hacia todas las Pertientes de la vida Vocación a ser el bien Vocación a ser buen hijo Vocación a ser un buen Obrero Un buen trabajador Vocación a ser un buen Esposo Vocación a ser un buen Estudiante La vocación A la que nosotros Estamos siendo llamado Pero sobre todo El Señor Hoy nos está llamando A ser Santo Es uno de los temores Más grandes Que enfrenta hoy El joven El joven Ha creído Y está pensando Que la santidad Es algo muy grande Muy lejos Muy extraordinario La santidad se forja Y se va haciendo Con el pasar de los días Con el entusiasmo Que le va poniendo A tu vida de fe Y así poquito a poquito Como Domingo Sabio va creciendo En una estatura espiritual Al tal Que ya comienza Tú a morirte A sí mismo Para que Dios Pueda vivir en ti La santidad Es un proceso Hermosísimo Donde el ser humano Descubre Que real y efectivamente Depende de Dios Y cuando se depende De Dios Se vive en Dios Y para Dios Se renuncia a todo Con tal de ganarlo A Él Que es el todo absoluto Como dice Ricardo Honjona Jesús es vermo No sustantivo Y Dios nos llama A una vida feliz A una vida consagrada A una vida fiel A una vida de santidad A una vida de castidad Ustedes mis queridos jóvenes Enfrentan muy Tentaciones innumerables A diario Debemos evitar La ocasión De caer en la tentación Nos va a decir Un santo de la iglesia Los seres humanos Los cristianos Todos recibirán Tentaciones Porque el santo Se va forjando A medida que va Recibiendo la tentación Lo que debemos Pedir es lo que dice El Papa Pedir el Espíritu Santo Para que nos fortalezca Y que no nos permite Entonces caer Y obedecer La tentación A la cual estamos Siendo nosotros Invitados Todos estamos Expuestos al pecado Es una decisión Personal Renunciar o no a Él El pecado Que se nos presenta De una manera agradable Incluso De placer Cada vez más Nos hunde En el abismo Del infierno Renunciar al pecado En esos tiempos Se torna Un poquito difícil Cuando no se tiene A Dios presente En nuestra vida Amadísimo Joven El pecado Cada vez más Nos acude El pecado Se acerca ¿Cuál es el problema? Que sabemos Que somos débiles Que nos quedamos Demasiado tiempo Solos Que incurrimos Demasiado A la televisión A la computadora Al celular A la tablet Y empezamos Sin darnos cuenta Caer en la morbosidad Ya sea con textos Ya sea por imágenes Ya sea con palabras Nos dejamos tentar Nos dejamos alcanzar Por el demonio Y va a decir el Padre Pío El diablo Es como un perro Que está amarrado Que no se acerca más a ti De lo que la cadena Le permite acercarse El diablo se acerca En cuanto tú Le permite que lo haga Muchos de nosotros Hemos sido tentados Pero no hemos sido capaces De detenernos En la tentación Y repito El pecado se presenta Como algo muy bueno Miramos en este recorrido La iglesia nos presenta Una vez más El tiempo de cuaresma La caída de Adán y Eva Donde muchos se han justificado Y han querido decir Que por ellos ser pecadores Es que yo peco Le echo la culpa a ellos Eva la manzana La manzana La serpiente La serpiente Yo no sé a quién Y es una historia repetitiva Creemos que el otro La otra Tiene la culpa De mis actuaciones De mi comportamiento De mi manera de vivir Y de actuar Y no es así Yo soy El dueño Yo soy El responsable De mi comportamiento De mi actitud Yo soy quien decide Fíjate que ni siquiera Dios te impone Ni siquiera Dios Te impone Ni siquiera Dios Te obliga Tú y yo decidimos El apóstol Pablo Dice a los corintios Que cada uno Examine su conciencia ¿Desde cuándo No examina tú Tu conciencia? ¿Desde cuándo Te acuestas en la noche? Y ni siquiera la importancia Lo que hiciste O dejaste de hacer Si lo que hiciste Le agradó a Dios Si lo que dejaste de hacer Le agradó a Dios Somos jóvenes Unos más jóvenes Que otros Y en esa juventud Dios se goza Dios se deleita Hacemos un recorrido Y podía citar a José Podría citar a Samuel Podría citar a Jeremia Y todos ellos muy jóvenes Moisés era muy joven Cuando Dios lo sacó De la esclavitud de Egipto Del gobierno de Egipto Lo apartó Lo llevó 40 años A un desierto Y lo volvió a traer Para liberar a su pueblo Y así podría mencionar A tantos jóvenes Que han sido escogidos Por Dios Que han sido llamados Y favorecidos Por el amor Y la misericordia de Dios Muchos jóvenes Con dos brazos Con dos piernas Con una boca Jóvenes como tú Y como yo De carne y de hueso Jóvenes como un solo corazón Con sangre En fin Jóvenes como nosotros La única diferencia Es que ellos Poco a poco Aprendieron a tener Temor de Dios Yo creo que uno De los dones Del Espíritu Santo Que más los jóvenes Deberíamos pedir Es el temor de Dios Si yo tengo temor de Dios Si mi hija Tiene temor de Dios No importa que mami No me esté mirando No importa que papi No me esté mirando Si mami no me está mirando Y ella tiene temor de Dios Ella va a hacer lo correcto Aunque papi o mami No le esté mirando Yo creo que Los dones de Dios Son todos importantes Pero este es el que más Deberíamos tener y pedir Si yo tengo temor de Dios Yo no voy a ofender a Dios Yo voy a vivir Para agradar a Dios Hay mucha gente Que mira en la calle A tantas personas Que tal vez Tú no la ves en la iglesia Pero la mira en la calle Ayudando a un anciano A un niño A cruzar la calle Y no la ves en la iglesia Hay mucha gente Que tú ves en la calle Que hace el bien Mucha gente muy buena Que no viene a la iglesia Pero esa gente Yo sé Y estoy seguro Tiene temor de Dios Y ha decidido Vivir y amar Y agradar a Dios Fíjate Como Dios Se ha deleitado siempre En nuestra vida Como Dios Te mira Con amor Con ternura Con compasión Por eso en este tiempo Deberíamos resonar En nuestro interior El Salmo 51 ¿Quién escribió Los Salmos? Un hombre pecador Un hombre que reina Cuarenta años El pueblo de Israel Un joven Que Dios llama Y lo va a ungir Desde niño Tal vez un joven Un niño despreciado Que no tiene mucho valor Incluso para su papá Porque la pena Lo que hace Es cuidar ovejas Y desde muy niño Es ungido Para que en el tiempo fijado En el día oportuno Se convierte En el rey de Israel Y es el rey Dice la historia De Israel El pueblo de Israel La escritura dice Que es el rey Más amado de Dios Es el rey Amado de Dios ¿Y qué hace este rey? ¿Qué hace este joven? Primero es Que cometa adulterio Viola uno de los mandamientos De la ley de Dios Y luego viola otro mandamiento Porque quiere quedarse Con la mujer Y va a matar Y va a matar A aquel esposo De aquella mujer Y lo va a mandar a pelear Para que lo mate Comete doble pecado Pero Dios no mira El pecado que comete El pecador Porque Dios miró A este rey Llamado Olvida el nombre Porque ahora puedes ser tú Porque ahora puedo soy yo Dios no miró El pecado De aquel hombre De aquel rey Dios miró Que aquel hombre Se arrepintió ¿Qué hizo? Se arrepintió Y Dios miró Y vio Que se arrepintió De corazón Muchos de nosotros Nos salen lágrimas De cocodrilos No nos arrepentimos nada Vivimos la apariencia Pero este hombre lloró Este hombre soltó La ropa La vestimenta La vestidura Cara que poseía Se vistió de saco Dejó la comodidad De la cama Imagínate Tenía una cama En aquel momento En aquel tiempo Y dejó la comodidad De la cama Aire acondicionado Dejó todo aquello Y comenzó a acostarse En el suelo Comenzó a llorar Dios es justo Y él tenía un hijo Aquel hombre tenía un hijo Y aquel hijo murió Aquel hijo primogénito De aquel rey Murió Pero Dios siguió mirando Y no apartó Su mirada de aquel Porque Dios estaba mirando Que ese hombre Estaba Contrictamente arrepentido Contrictamente humillado Y Dios descubrió Que real y efectivamente Él estaba dispuesto A cambiar A ti a mí nos cuesta mucho Darle la oportunidad Al otro Yo perdono Pero no olvido Lo que tú me hiciste Decía el Papa estos días No es de cristiano Decir Ese me la paga Aquella me la paga Decía el Papa Francisco Estos días No es de cristiano Y si fuéramos Si fuéramos un poquito Parecido a Jesús Dios no toma venganza Contra nadie Dios lo que mide Es el corazón Del que realmente Se arrepiente Joven Este tiempo Este tiempo es el tiempo De la misericordia Este tiempo es el tiempo Del amor Verás al sacerdote Sentado muchas horas Esperando escuchar Tus defectos Que no es fácil Escuchar los pecados Descargar Atar Desatar En nombre de Jesús No es fácil Y este tiempo Es para ti Para que vengas A la misericordia Para que vengas A beber De la misericordia Del corazón De Dios Este tiempo es para que Te dejes abrazar Por Dios Este tiempo es para que Descubra Que Dios a ti Te ama Que Dios ha puesto Su mirada en ti Que Dios en ti Quiere deleitarse Que Dios en ti Quiere manifestarse Que Dios a ti Como a Juan El discípulo amado El más joven De los apóstoles El más joven De los discípulos También a ti Quiere escogerte También a ti Quiere decir Tú eres mi amado Tú eres mi más amado De los discípulos Mi más amado De los apóstoles Toma una decisión Joven Tómala esta tarde Tal vez de renunciar A algunas cosas Toma la decisión Absoluta Mucha gente Que sigue hoy Ayunando de carne Absteniéndose de carne Mucha gente Que sigue hoy Ayunando de comida Pero muy Muy apartado Está el corazón De mucha gente De que deberíamos Nosotros Abstenernos jóvenes Piensa un momento Si hoy Hoy te entretiene Demasiado Testeando Viendo Enviando Recibiendo Cosas En whatsapp Que se yo De que debería De que debería Abstenerte Que tanto tiempo Le dedica A esas cosas Llamadas Redes sociales Que te han atado Tanto Que ya ni siquiera Tiene tiempo Para ti Cuantos jóvenes Han muerto En el cuarto De baño Ahora estos días Un joven Electrocutado Porque sonó El celular Pero él no puede Ir al baño Y dejar el celular Afuera Él tenía Él tenía el baño Al lado De la bañera Y cuando sonó El celular Él tenía que responder Parece que se iba a acabar El mundo O no sé Si no podía esperar Aquel o aquella Que estaba llamando Y cuando él Con los pies El cuerpo mojado Va a tomar la llamada Inmediatamente Le explota el celular Otra mujer Lo mismo Lo tiene cargando Pero la gente Está esclava De estas cosas Está cargando El celular Y ven que salen Los anuncios Pero no vale Decírselo a la gente Y está cargando El celular Y están cansados Muchos de decir No use el bendito celular Cargando Pero esta no se No se contiene Tampoco Le suena el celular Va a tomar La llamada El celular Le explota en la cara Y la muchacha Pierde la vida ¿De qué deberías Tenerte tú? ¿Qué es lo que Tanto está consumiendo Tu tiempo? Tú que dices Yo no tengo tiempo Hoy que bueno Que viniste Yo no sé Si traíste el celular Pero si traíste el celular Úsalo para evangelizar Toma foto aquí Grabas aquí Y envíalo Y evangeliza Pero hazlo Un momento del día No te pase Tanto tiempo Ascente Porque el demonio Te tiene embobado El demonio Te tiene embobada Y tú con el cuello Para abajo Ya cansado Aquí La gente está cansada Ya la gente No se mira a los ojos La gente No habla Testea Pero Dios Dios no se olvida Dios no se olvida Dios no se olvida Dios Tiene su mirada Puesta en ti Tú sabías Porque si en la partada Te pierdes Sabías Te puedes perder Te puedes perder Bombardeamos Bombardeamos Y perdón que lo diga así Muchísimas porquerías En las redes sociales Y a veces llega Un mensaje tan Ay Si eres de verdad cristiano Envía esto A diez personas Y verás que Al final de este día Recibirás un milagro Y te dicen encima de eso Si en verdad eres cristiano Haz esto Eso se llama superstición A mí como no me llenan Esas cosas Inmediatamente se las devuelvo Para atrás Sea quien sea Perdón hermanita Hermanito Eso se llama superstición Yo no voy a recibir O voy a dejar de recibir Porque envíe esto A diez o a quince Pronto Te van a cobrar un peso Por cada mensaje De whatsapp Envía esto A todo su contacto Y se pondrá rojo A ninguno le ha pasado eso Ay cuanta gente boba Cuanta gente boba Cuanto Ay perdón La suerte es que ustedes No son así Pero cuanta gente estúpida Allá afuera Eh No lo digo por ustedes No no vayan a ofenderse Pues la gente que más se ofende Son la gente que viene a la iglesia Doña ofendida Don sufrido Esas son la gente Que más están metidas en la iglesia Si Pero yo no lo digo por ustedes Allá afuera Mucha gente Así Como dice un padre Tú sabes Tú sabes Entonces No te dejes distraer ¿Quiénes se sienten pecadores? ¿Te sientes pecadores? ¿Te sientes pecadores? ¿Te quieren quedar en el pecado? ¿Qué hay que hacer? Reconocer He fallado El salmo 51 De tarea ¿Eh? ¿Cuál le van a la escuela? Levanta la mano Los que van a la escuela Una tarea De el profesor Una tarea Salmo 51 El pecado Fue concebido Borra de mí Borra de mí Mi pecado Mi falta Mi pecado Tú bien la conoces Desde antes de nacer Oh Dios Cree en mi corazón Concripto y humillado Ni siquiera Agregale el salmo 103 Hermano Oh ¿Te sientes pecador? Ven a Dios Ven a Dios Lo peor de la vida es Reconocerse pecador Y quedarse en el pecado Eso es lo peor Que te puede pasar No, ya yo no tengo arreglo No, no es que a mí Ni siquiera Dios Me va a perdonar Soy mentira Eso es mentira Oye Con razón le decían Y le dicen El buen ladrón Oye Fue tan ladrón Que en los últimos momentos De su vida Les robó La salvación Aquel que podía darle La salvación Jesucristo el Señor Bendito sea Dios Amén Oye Que ladronazo Era este hombre Con corazón El buen ladrón Faltaban milésimas De segundo Para que le quebraran Las rodillas Y por asfixia Porque no morían Porque estaban crucificados Morían por asfixia Le rompían las rodillas Al caerse Sostenido en los brazos El cuello aquí Se trancaba demasiado Entonces por asfixia Moría el crucificado Y por eso Le quiebran las rodillas Pero momentos antes Señor ¿Cómo le dijo? Señor Acuérdate De mí Cuando estés En tu reino Él no le dijo Perdóname a mí Él no le dijo Mírame a mí Que pecado Él no le dijo No Acuérdate de mí Señor Mira Me voy a morir He sido condenado A morir en esta cruz Junto contigo Yo lo merezco Tú no Él lo sabe Pero reconoce Su pecado Dice por ahí Este humano caer Los sabios se levantan San Agustín va a decir Es normal Errar Quedarse en el error Es diabólico Dice San Agustín Es normal Caer en el error Diabólico es Quedarte En el error Y todos nosotros Hemos fallado Todos Todos los que estamos aquí Ninguno de nosotros Orina agua bendita Ninguno Todos los que estamos aquí Todos Somos pecadores Todos Somos pecadores Pero todos Contamos Con la misericordia Y con el perdón De Dios Ahora bien Termino Dios no es mojigando Dios no es relajo ¿Eh? Soy pecador Me arrepiento Pero le pido a Dios Que no me deje Volver a cometer El pecado que cometí Amén Amén Le pido a Dios Que me ayude A no cometer Ese pecado Tal vez otro Porque soy humano Porque soy pecador Otro Pero ese no Amén Es un propósito Un propósito La tarea es el Salmo 51 Ahora el propósito Pedirle a Dios Que ese pecado Que yo tengo Una vez Arrepentido De él Entonces Sintiendo que Dios Me ha perdonado Pedirle a él Que me ayude A no volver A cometer Amén 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 Si cumplen Si cumplen Que Dios Como dice Que Dios Le tome en cuenta Si no Que la patria Lo castigue Eso son Como curan ustedes Vamos a cantar Esta canción Para identificarnos Un poquito más Con ella Se llama Me siento Pecado Me siento Pecado Lava mi corazón Me siento Pecado Lléname De tu amor Yo quiero Llenarme Yo quiero Llenarme De tu amor Y tu bondad Yo quiero Saciarme Yo quiero Saciarme De tu pureza Y santidad Me siento Cansado Estoy Agobiado Porque me He apartado De ti Jesús No puedo Respirar Sin antes Yo saber Que me amas Sin cesar Me siento Me siento Me siento Pecado Lava mi corazón Me siento Pecado Llenarme De tu amor Yo quiero Yo quiero Llenarme Yo quiero Llenarme De tu amor Y tu bondad Yo quiero Saciarme Yo quiero Saciarme De tu pureza Y santidad Me siento Pecado De tu amor Cansarme Yo quiero De tu amor De tu amor Me siento cansar, estoy agobiado Porque me he apartado de ti, Jesús No puedo respirar, sin antes Dios saber Que me amas sin cesar Me siento pecador, lava mi corazón Me siento pecador, lléname de tu amor Yo quiero llenarte, de tu amor y tu bondad Yo quiero saciarte, de tu pureza y santidad Me siento pecador, lléname de tu amor Yo quiero llenarte, de tu amor y tu bondad Yo quiero saciarte, de tu pureza y santidad Me siento pecador Me siento pecador, lléname de tu amor Yo quiero saciarte, de tu pureza y santidad Me siento pecador, lléname de tu amor Gracias por ver el video.